Tenemos visitas, Ceci. Exactamente, estamos con Cristina Miranda, quien es directora del Ballet Municipal. Bueno, para hablarnos, porque está cumpliendo 23 años. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Bueno, sí, 23 años en la docencia, y ahora, bueno, promocionando este nuevo desafío en mi carrera de llevar a cabo la dirección del Ballet Municipal de Danzas Académicas. Contanos un poco, a ver, en qué consiste este ballet, qué trabajos realizan, desde lo básico, desde lo que nosotros, bueno, Cecilia, pero yo con el ballet, ¿viste? Te tenemos que llevar. Sí, sí, podríamos probar. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el mes de mayo, que se hizo una convocatoria para bailarines de toda la ciudad de Tandil, se hizo una audición, donde elegimos más de 15 alumnos, y de ahí empezamos a trabajar. Irina Taraporelli me dijo de hacer una presentación, así que, bueno, empezamos con todo lo que es el armado de coreografías. La verdad que tengo un grupo de bailarines muy lindo, muy responsables, donde cada uno aporta su tiempo, todos estudian, trabajan, entonces por ahí a veces es muy difícil encontrarnos y hacer toda la producción. Pero, por suerte, hemos trabajado muy bien y estamos ansiosos de esperar el domingo, que va a ser nuestra gran presentación. Bueno, la presentación ya nos anunciabas el domingo, ¿dónde y cuándo? Va a ser en el Teatro del Fuerte, a las 19 y 30 horas, con una gran expectativa de que la gente vaya, que se acerque y, bueno, que se sumen a toda esta movida nueva. Los chicos están muy entusiasmados, con muchísimas ganas de aprender, de seguir estando en un montón de cosas nuevas, de estilos nuevos. ¿Qué estilos? A ver. Y vamos a presentar, bueno, va a haber clásicos, jazz contemporáneo, danza libre, acrobacias en tela. Ah, ¿de todo? Sí, nos va a... No solo, pensé que era solo folclore. No, 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 va a haber de todo, va a haber de todo. Nos va a acompañar la compañía municipal de tango, así que estamos muy, muy contentos. Qué bueno. Bueno, está Irina Taraborelli con nosotros también, que la sumamos. Irina, bienvenida, es la directora de Cultura. ¿Cómo estás, Irina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Estoy un poco agitada. Me corrí la plaza, pero... Pero bueno, acá estamos. Llegaste, y encima dos pisos. Sí, te damos ahora un vasito de agua. O sea, bueno, contanos cómo viene. Bueno, realmente estamos muy contentos, porque para nosotros tener los elencos estables y sostenerlos realmente es muy importante. Tenemos aquellos elencos que tienen un montón de historia, como la banda municipal, que estamos hablando de 130 años desde su primera creación o desde su primer concierto. Y después tenemos los elencos... ¿130 años? La banda municipal de Tandil es uno de los elencos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Sí, este año está festejando sus 130 años. La verdad me quedé sorprendida, no me imaginé tantos años. Impresionante. Y el ballet de danzas contemporáneas realmente es nuestro elenco más nuevito. Desde 2015, primero bajo la dirección de Betty Eleta estuvo la creación y ahora quedó bajo las manos de Cristina, que está aquí y realmente estamos muy contentos y por eso queremos presentarlo en comunidad, porque por ahí la gente tiene más visto nuestras bandas. Claro. O nuestros coros, como el coro estable, que ya va a ser 45 años que hace el festival. Bueno, pero también tenemos nuestros otros elencos que son más nuevos y que apuestan a otras disciplinas. Qué lindo. ¿Cuántos integrantes, recordame? Y ahora somos 12. Bien. 12 integrantes. Lindo número para... Lindo número. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Y entre qué y qué? Pues yo para mandarlo a... Yo me quiere mandar a mí. Más o menos las edades rondan de 15 a 30 años. Ah, bien, bien heterogéneo. Vos entrás, Claudio, entrás. Claudio entra, sí, le podemos hacer. Juntito, Juntito entro. Yo por poquito no entro, porque soy mayor que él, pero bueno. Así que, bueno, la verdad que con mucha ansiedad, mucha ansiedad de mostrar todo lo que hemos trabajado. Realmente Tandil tiene, perdón, tiene una experiencia y una trayectoria en cuanto a la danza, con la danza clásica y con la escuela de danza municipal, ¿no? Que realmente es admirable. Y bueno, y el ballet viene a ser una instancia superadora de formación para aquellos bailarines y bailarinas que han transitado su vida o por la escuela de danza o por alguna de aquellas academias, por ahí de formación no profesional, pero que, bueno. Que tienen experiencia. Exactamente. ¿Esto cómo es? Digo, dura por un año el bailarín que se presenta y es elegido. ¿Esto es por un año o continúa? No, el bailarín continúa. Continúa. Sí, se hace una selección todos los años, sí, una audición en la que se, bueno, se elige, ¿no? O se ve a aquellos que tienen posibilidades de crecer, por esto que decíamos de esta instancia superadora, y para formar parte del ballet que no es poco. Bien, la voz que están escuchando es la de Irina Taraborelli, estamos también con Cristina Miranda, la directora. Cristina, acá te mandan saludos, pero yo te voy a leer el saludo, pero vos nos tenés que decir qué tal bailarina es ella. A ver. Voy a decir. A ver. Dice, bueno, primero, Ceci y Claudio, mándenle un beso enorme a Cristina, es una genia. Bien. La mejor suerte, fue profesora del taller de adultos y la admiramos, excelente persona y profesional, firma, la bailarina Beatriz Leonardi. Ay, mi gran, mi gran alumna, la verdad que Beatriz, excelente, excelente, excelente. Mirá, cuando me contó que había retomado, porque había hecho, desde muy chica me contó, dice que fue todo un desafío, recomenzar, volver a elongar. Todo, pero vos no sabés que es una de las alumnas también muy constante, ella siempre venía y me decía, puedo empezar, y por ahí tenía problemas con el tema de sus horarios. Claro, porque no tiene casi hijos, viste, entonces sus horarios están muy libres. Así que bueno, encontró un lugarcito y la verdad que está bailando. Es tan buena, tan buena onda, siempre está contenta, siempre está. Sí, en realidad ese es un grupo, te mandamos un beso, Beatriz. Gracias. Yo la quiero ver bailar. La tendríamos que ver bailar, algo grabado, aunque sea. Sí, yo siempre le digo a ella que los invite. Sí, sí, pero ella es muy, muy reticente, viste, es tímida, pero no, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicas, muchísimas gracias, gracias Cristina, gracias Irina. Bueno, éxitos entonces en esto que se viene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Irina Tarabori, directora de Cultura, Cristina Miranda, directora del Ballet Municipal de Danzas Académicas. Exactamente.